Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso ven, ven, quédate, quédate, ven y 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 ven Ven, ven, quédate, quédate Ven, ven, quédate, quédate Te voy a ir Quiero ver Quiero encontrar una señal En el silencio Mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso Ven, ven, quédate, quédate Ven, ven, quédate Conmigo Ven, ven, quédate, quédate Ven, ven, quédate, quédate Conmigo Ven, ven, quédate, quédate Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio, mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso ven, ven, quédate, quédate, ven, ven, quédate, oh Conmigo, ven, ven, quédate, quédate, ven, ven, quédate, oh Conmigo Ven, ven, quédate, quédate Conmigo Ven, ven, quédate, quédate Gracias por ver el video.